Muy buenas tardes, ¿qué tal queridos enemigos? Soy Dioscord... ¿Un bichito? Soy malo, he matado a un bicho Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y vamos a hablar de videojuegos y vamos a hablar de Linux Vamos a hablar de Crucible o Crucible Si dijéramos una lectura literal del nombre Se trata del segundo videojuego que lanza Amazon Game Studios, ¿de acuerdo? Es su primer Free-to-Play y ya que su otro juego es una especie de MMORPG del cual este problema, este juego, ha tenido un lanzamiento un poco raro ¿De acuerdo? Este juego se lanzó el 21 de mayo de este mismo año es decir, hace nada y el problema esta es que ha sido un pequeño fail de salida Básicamente en el sentido, mucha gente lo critica de que el sistema de matchmaking, buscar partidas, etc. está roto y yo voy a reconocer que he tenido momentos en los que me he encontrado partida instantáneamente a veces que me he tardado casi hasta 5 minutos en la contrapartida cuando una partida de media suele durar 15-20 minutos pues es bastante, bastante tiempo Evidentemente, el estudio es nuevo haciendo este tipo de videojuegos el videojuego tiene una carga gráfica bastante potente ahora espero que lo podáis ver así que pasamos al modo del sistema como veis estamos aquí con nuestro maravilloso Ubuntu ¿De acuerdo? Ahí con sus 24 hilos ahí trabajando a chachis guachis y vamos a ejecutar el videojuego aquí lo tenemos en Steam ¿De acuerdo? Tiene valoraciones variadas, unas 10.000 muchas de las críticas se centran en el hecho de que es un videojuego que tiene una carga gráfica bastante elevada y que no está demasiado bien optimizado yo creo que el problema esta es que pide hacer un juego muy exigente gráficamente no tiene nada que ver a juegos como Valorance que acaba de salir pero que tiene gráficos peores que el Counter-Strike Global Offensive y el tema del famoso matchmaking ya está más o menos muchas de las críticas y comentarios se centran al juego pero como digo, una de las características que a mi interesa bastante es que estos chicos de Real Desi Studio se han esforzado para que el juego aunque sea un free-to-play de Windows ¿De acuerdo? Funcione perfectamente en Linux ¿De acuerdo? Con Proton y eso sinceramente es algo bastante agradecer pese a que este juego también incluye un sistema anti-cheats como el famoso de Nubo este que tuvo el Doom Eternal que bueno, pues tuvimos que malpadecerlos utiliza el sistema anti-cheats y sí ¿De acuerdo? y en este caso, pues bueno el juego funciona perfectamente así que sinceramente yo creo que aunque el juego no haya sido el lanzamiento que Amazon esperaba evidentemente muchas de las carencias que tiene ahora se van a arreglar porque Amazon no creo que abandone este proyecto a bien invertido lo que ha invertido porque el videojuego no por nada en muchas cosas la gente no critica que sea un mal videojuego luego aparte a mi como guiño curioso me encanta el logotipo es muy parcial del WixTest ¡Muy bien! empezamos finos vale por algún motivo me está diciendo que no está actualizado y no se conecta como digo, el juego arrastra bastantes problemas con el tema este de de los servidores y por lo visto pues deben estar parchando al lado 2x3 porque muchas veces a mi es que no me no me encuentro en ningún tipo de partida vamos a darle no nos salta ninguna actualización así que esperemos que haya sido un problema tonto de los buenos tantos que va teniendo actualmente pues bueno veis que está funcionando con el driver de de Proton de acuerdo con la librería o el comando que se puede activar para que Proton nos dé las gráficas estamos utilizando mesa 20.0.4 vale aquí la musiquita ahora aparece logotipo de inicio de sesión correcto vale pasamos a modo arcade vamos a buscar a ver si me encuentra rápido aquí tenemos los retos que nos va pidiendo cada día que hagamos derrota cazadores he matado a 3 de 4 nos da 2 estrellas cuando llegamos a las 10 estrellas subimos de nivel y al subir de nivel vamos desbloqueando funciones como digo el juego tiene un sistema de pase de batallas que es cada vez que subes nivel te van regalando apariencias estéticas o más monedas para compras en el propio juego o comprar un mismo pase de batalla si tenemos la versión gratuita es decir si en pase de batalla también recibimos cosas lo único es que cada menos cada no todos los niveles y no siempre las mismas cantidades por ejemplo en este caso al subir a nivel 9 recibiríamos 50 monedas y este skin teniendo el pase de batalla y si llegamos a nivel 12 100 monedas adicionales cosa que el jugador gratuito solo habría recibido al menos en estos 5 niveles bueno 7 niveles esa esa prestación vale no son 8 vale las matemáticas no son lo mío como veis bueno aquí hay un esclavón de escalones de niveles que se pueden subir por temporada de acuerdo llega un punto en el que bueno si consigues acabar todos los retos todos los logros de desbloquear todas las funciones pues te regalan una llave pues para comprar una apariencia estética premium edición especial bla 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 que muchas de ellas las tenemos aquí para compra y venta de acuerdo por monedas del juego que como veis se van desbloqueando jugando pero evidentemente si compras en pase de batalla la recibes mucho antes y si no pues comprará directamente el skin con respecto a personajes pues bueno tenemos en un principio el capitán mendoza de acuerdo se trata de un soldado del futuro de asalto bueno aquí esto es futurista soldado de asalto tiene la habilidad de gas tiene la habilidad de lanzar una especie de barrera con con un botín de energía de vida y básicamente el hecho de que tiene ataque a larga distancia aquí tendríamos un jugador con ataque derivado pirómano de acuerdo ataques a media distancia de acuerdo se trata en fuego o de ataque en área bastante interesante earl el tanque del grupo no por nada y no solamente por el trabuco que lleva sino por la apariencia es el tanque bastante vida ametralladora pesada de largo alcance mucha munición por carga aunque es un personaje bastante lento luego tendríamos aquí al conejo mono al super conejo kawaii esto está orientado para activar ese mercado asiático personaje muy rápido no solamente en movimiento sino que tiene una especie como de semi de transporte un dash que le permite pasar distancias de manera instantánea y además tiene un ataque muy parecido a un comportamiento que se podría definir como una escopeta Shakiri un Shakir se trata de una bueno una soldado de élite barra asesina en el sentido es tiene un armamento que hace bastante daño crítico y sobre todo ataque a media y larga distancia luego tendríamos a Bugg el personaje bueno nos he contado la partida Bugg el personaje cariñoso del juego básicamente se dedica a plantar minas y cosas que drenan vida la ventaja de este videojuego es el hecho de su enfoque multiplayer en el sentido en el que tiene un sistema muy centrado en el pvp en el jugadores contra jugadores tiene otro modo muy centrado en dominación que es el que estamos jugando actualmente que es el modo arcade que básicamente se trata en conseguir el bueno dominar las minas de extracción de acuerdo con el mayor tiempo posible para cosechar 100 millones de energía y derrotar también a los cazadores enemigos que van a intentar quitárnoslas ¿cuál es la gracia? todos los que juegan el mismo equipo comparten una misma barra de experiencia la barra de experiencia no se consigue matando a otros jugadores se consigue bueno se consigue un poco pero lo que más se consigue es con la dominación esto va dando cada una de estas va dando 65 unidades por segundo y sobre todo es el hecho de matar enemigos de ambiente que también suelta la materia de acuerdo y nos explica que el mapeado tiene una serie de potenciadores que va a haber rebaños que hay escudos potenciadores de salud contra el maestro y colonias de escorpiones ¿de acuerdo? entonces que sepamos que podemos jugar con esas características estas son las mejoras de nuestro héroe según va subiendo niveles podemos decirle que en vez de que mejore el francotreador mejore un ataque cuerpo a cuerpo o botiquines de vida y eso es un poco como podemos ahora elegimos donde spameamos y al combate en líneas muy generales al cazar estos bichos suelan bolas de de energía me acuerdo que son los que ayudan en la parte de abajo a la izquierda podéis ver que hay un un marcador de nivel que dice que tengo nivel 1 esas bolas que sueltan lo que hacen es ayudan a subir al equipo la costa esta no solamente me suben a mi suben a todo el equipo aquí tendríamos un para recoger un botiquín de vida podemos portar 3 si gastamos los 3 hasta que no recojamos otro pero aunque nos maten nos recuperamos como habéis visto subido al nivel 2 pese a que yo no he hecho nada es decir otro jugador es el que ha recogido la esencia aquí tenemos una cosa que si la golpeamos suelta un gas que nos hace invisibles temporalmente a mi la mira nos encontramos con otro jugador donde esta ahí tenemos luchar contra el solo teniendo en cuenta que es el tanque va a ser un poco difícil él está cagando a otro jugador entre los dos nos lo hemos cargado como habéis visto él lo recoge ahora nos han cogido casi todas las balizas estamos mal vamos a una zona donde hay alguna cercana vale tenemos la de la más cercana pipipipipi ¿dónde estoy yo? ahora disparas más rápido y con más precisión al apuntar con mira me había equivocado y pensaba que yo era otro y no tienen todas las cosechadoras hora de actuar déjame déjame cogerla déjame cogerla vale vale ha durado poco pero bueno algo podría hacer como ven los tiempos de espera entre ronda y ronda no son extraordinariamente largos vale capturado ahí tenemos uno de ataque cuerpo a cuerpo intenta escapar enemigos del entorno de ahí empieza a bombardear esas salpicaduras quitan vida os dejo os dejo ahí un botín de vida por si queréis bueno ahora que así eliminamos recuperamos llevamos por encima puntuación aquí los dos eran enemigos me cago a la puta pero que es uno de los mis bueno vámonos vámonos bueno me han respondido al rendimiento del videojuego veis que me está más o menos marcando una media de 30 fps evidentemente esto se debe a que no estoy usando ninguna capturadora y el OBS chupa lo que no está escrito y este no lo habéis visto si copias esas plantas sueltan pinchos que ya hacen daño no. llevemos que se haga que es muy venga vamos fholm toro voy corriendo vamos a火 se hace capturar Alex house poner a nadie a se cagó v Tek de Con lo cual yo que no suelo jugar mucho en teamfight A mi este sistema de arcade me interesa bastante Por el hecho de que, bueno, puedo centrarme en ir por los enviromens Por ejemplo, ahí tenemos una colmena ¿De acuerdo? Es un... Estoy dando en el punto que el crítico le hace más daño Que son las bocas donde saltan los bichos Lo único que está el otro que me está siguiendo Vale, ahora más o menos está bien Ups Vale, por suerte Pues nos han dominado todas las madres que parió en este Vamos a perder Bueno Pues hija, podéis haber ayudado poquito Uno de los healer Vamos a perder inmediatamente, así que... Segundo lugar Vale, esto es... Bueno, aquí... Esto no me gusta nada como está ordenado ¿De acuerdo? Aquí tenemos los puntos de presencia Es decir, los bichejos que hemos matado Y las entras que hemos recogido Las muertes a otros jugadores que hemos hecho El daño que hemos hecho a otros jugadores Porque puede que no hayamos hecho ninguna muerte Pero ya hemos hecho mucho daño en general Y si hemos conseguido alguno de los objetivos Como matar un rebaño entero Una colmena de arañas O los potenciadores de salud Que en este caso lo cogió aquí El compañero del equipo contrario O va o menos En la mecánica de videojuego Luego otras mecánicas en las que se centra más en el PvP Es decir, en el luchar contra dos jugadores Contra cinco equipos de otros dos jugadores ¿De acuerdo? Luego hay otras mecánicas de videojuego En las que se centra más en el sistema de dominación colmenas Es decir, hay estas colmenas grandes que matamos Donde yo disparaba esa especie de boca de picloro Vale, como veis Desbloqueo un logro Y ahora Me he dado dos monedillas Entonces me faltan cinco monedillas para subir al nivel seis Y para optimizar los logros del día Es capturar los potenciadores Que es esta cosa que os está contando Del tema de vida extra, colmenas, etc Esos son los potenciadores Y bueno, pues esto es Crucible Como digo en líneas muy generales El juego no es malo ¿De acuerdo? El juego está bastante bien Gráficamente es muy chulo ¿De acuerdo? Yo en mi caso con una 580 Me va a 1080 Con tu a tope A una media de 60 Bastante decente Es cierto es que utilizando el OBS Para capturar Sin utilizar capturadora Pues Tenemos lo que tenemos ¿De acuerdo? Aquí no hay otra opción Pero en general Puedo decir que Es un juego bastante recomendable Así que nada Espero que os haya parecido interesante Nos vemos en el próximo vídeo Adiós 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 Adiós